Luzia Bronsetti le da otro meneo a este cuadro 250 de Rabat donde posiblemente nadie hubiera acertado las dos finalistas porque mañana se van a enfrentar Julia Graver ante esta italiana de 24 años que acaba de derrotar a Sloane Stephens de una manera más allá de lo contundente doble 6-1 la italiana a la segunda final de su carrera esa sonrisa justificada metiéndose en la segunda final de toda su carrera vamos a ver si mañana encuentra el premio que no consiguió en Palermo la temporada anterior y bueno, final como dices Fernando, mañana a partir de la 1 de la tarde dos jugadoras viviendo probablemente el que sea el día más especial de sus carreras vamos a ver cuál de las dos es capaz de mantener la tranquilidad hoy Bronsetti nos ha dejado una impresión espectacular dominando esta tierra abatida que ha adorado desde pequeño se queda en el camino Stephens, semifinalista aquí, segunda cabeza de serie hoy la verdad que ha tenido un día para olvidar y mañana habrá noticia, Álvaro, porque vamos a tener una nueva campeona en el circuito femenino, bien Graver, bien Bronsetti si no me equivoco será la cuarta que se estrena esta temporada así que final muy bonita aquí en la antesala de Roland Garros pues adelante con Bronsetti pues problemas, eh, problemas ahí para escucharla esa cercanía con el micro necesitamos que recorten algunos centímetros yo no sé, Álvaro, si ese micro está encendido pues es una lástima, nos vamos a quedar sin escuchar a Luciano Chetti porque leyendo labios no soy bueno a ver, a ver ahora sí poco más que lo que le espera mañana, ¿no? bueno, con esas ganas, ¿no? de disputar una final, de pelear por su primer trofeo de la agüita en una semana que es